¿Qué es la situación de Montevideo? La situación que sí es nueva y que sí es preocupante es la llegada desde Montevideo principalmente de personas ajenas a la ciudad y armadas y tiene una explicación muy razonable estamos a 50 kilómetros de Montevideo es agarrar un auto propio robado no sé la diferencia cruzar un puente, cruzar un peaje y en 45 minutos se está robando la libertad de un pueblo que no está preparado para que lo roben a mano armada ¿verdad? y que es muy fácil en dos horas llegaste a libertad apuntaste a alguien, te llevaste 20.000 pesos y estás de vuelta en tu casa a Montevideo póngale en mi fiscalía voy a hablar por mí tenemos unos 300 casos en bandeja 300 casos que se están trabajando antes el volumen era menor entonces eso implica que la atención la tengo que derivar a los casos prioritarios bien después voy viendo los demás o los casos flagrantes los casos del momento yo estoy de turno una vez por semana es decir, siete días luego descanso entre comillas siete días y vuelvo a estar y ese es el régimen de trabajo con el nuevo código lo que implica en realidad es que nosotros para lograr que una persona sea formalizada o procesada como se llamaba antes tenemos que conseguir las pruebas y presentarlas ante el juez ese trabajo de conseguir las pruebas que lo hacemos con la policía es un trabajo bastante arduo y complejo porque no es fácil conseguir las pruebas para hechos simples mucho menos para los complejos y el que controla luego la prueba es la jueza el juzgado y muchas veces la prueba que nosotros aportamos no es suficiente para lograr la condena entonces por eso muchas veces lo que nosotros hacemos es los procesos abreviados famosos que tanto se ha hablado ¿por qué? ¿por qué vamos a esa vía? porque lo que queremos es lograr rápidamente en lo posible dentro de las 24 o 48 horas una condena para esa persona pero lo de la pena hay una cosa que hay que aclararla bien el tercio de descuento de la pena es una cosa que se puede hacer o no pero ¿qué pasa? uno cuando entra en una negociación y ustedes como comerciantes lo saben uno tiene que ceder a veces y tiene que ver la fortaleza de su caso si yo tengo vamos a poner tres, cuatro pruebas que no son concluyentes o que si yo después la tengo que llevar al juicio me veo medio endeble yo se lo digo así prefiero transar y lograr una condena menor a que esa persona se vaya y no logre nada prefiero una condena menor que sé que no es lo suficiente y si fuera juicio y lo ganara lograría una condena mayor pero prefiero pájaro en mano y no una condena volante ¿bien? el nuevo código es más garantista para la persona imputada es decir para la persona que se presume que cometió un delito eso es la realidad había que cambiarlo porque lo que había no era bueno en lo personal estoy de acuerdo con que se den más garantías el problema es la infraestructura como usted dice en ciertos aspectos que es la implementación del código como yo le estaba contando recién yo a su vez soy el secretario de la asociación de fiscales del Uruguay la asociación que nuclea a los prácticamente 300 fiscales que hay en el país de todas las categorías lo que nosotros hemos pedido al Parlamento a la Fiscalía y a todas las instancias donde hemos podido billete plata presupuesto lo que hemos pedido es que se creen más cargos de fiscales más fiscalías básicamente eso hay muchas más cosas de implementación para que la infraestructura funcione tiene que haber un relacionamiento con la policía más adecuado pero eso lleva tiempo porque la Fiscalía recién ahora empieza a trabajar codo a codo con la policía antes la policía trabajaba con el juez y las relaciones para que haya confianza no son de un día para el otro y nosotros recién llevamos un par de meses para que las relaciones funcionen y sea un trabajo en equipo realmente lleva tiempo lleva tiempo que las personas nos conozcamos sepamos cómo es la policía que trabaja con nosotros que ellos también sepan hasta dónde pueden ir y si confían o no confían en nosotros porque a veces no se da una buena relación y no se sabe bien por qué pero no la hay en pocos lugares yo he escuchado de compañeros yo voy a hablar de la parte de Fiscalía que me dicen no tengo buena relación con la policía y me imagino que la policía dirá lo mismo y bueno si no hay un buen trabajo en equipo la cosa no funciona pero sí la infraestructura es necesaria los locales de edilicios que tienen las fiscalías en muchos lugares no son los adecuados es decir hay mucho por hacer lo que nosotros pedimos a los políticos que son los que deciden el presupuesto es más dinero para creación de cargos básicamente y creación de fiscalías para dividir el trabajo mejor y poder cubrir de mejor manera porque vamos a decir 300 y pico de casos para una persona o un equipo no es lo saludable deberían ser menos para que uno pueda realmente trabajarlo como corresponde cada uno y por ejemplo para que uno pueda haber que una persona ropa es lo que leipos